El Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer que todos los seres humanos tienen ocasionalmente dificultades para conciliar o mantener el sueño, o la sensación de que este no es reparador al despertar. Si esta condición se prolonga por varios días, al menos durante un mes, asociada a fatiga diurna o afectación de las actividades diarias, entonces se puede hablar de insomnio. Se trata de un síntoma frecuente que aparece en las enfermedades médicas, los trastornos mentales, afectivos como depresión, ansiedad y otras dificultades del sueño. Esto lo afirmó el psiquiatra Huáscar Verdusco Fregoso, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez identificados los síntomas, abundó el especialista. Es importante acudir al médico, ya que la falta de sueño es una de las razones por las que se deteriora el desempeño en la vida cotidiana. En la televisión La Paz, Canal 10, informa Mari Nogales. En la cámara, Gilberto Lucero.